¿Tú estás saliendo con alguien un año? Pues sí. Le enseñan un video a Yurgenis que Carolina estaba diciendo mamadas muy exageradas. Yo estoy en un puto triángulo amoroso, donde soy yo la que queda sobrando. Yo no tengo necesidad de esto. Siendo que si Carolina no hubiese llegado al reality, él no me dice nada. Por favor, no. ¿Quieres hablar contigo? No me estás siguiendo. No, Brandon, ya no quiero hablar. Tenías tiempo de decirme las cosas y no me las has dicho totalmente como son aún. Lo único que siempre he pedido en esta puta casa es que me digan las cosas primero a mí, antes de que se haga un puto circo. Yo te lo dije primero. No me lo dijiste primero. Salgo de la sala Tornado y me sale el video de Carolina diciendo lo que estaba diciendo. A Brandon tiene una relación hace como cinco años, están casadísimos, viven juntos, tienen perrijos, ella lo ama, están súper enamorados. Eso que está ahí es pura falsedad. Totalmente le creo a ella. La única que queda como pendeja soy yo. No quedas como pendeja, porque tú tampoco sabías que iba a pasar esto. Tú esperaste sentir algo por mí para poder decirme las cosas. Y si yo sentía y lugaba sentimientos, Brandon, yo era la que quedaba como estúpida. Cuando yo te vi la primera vez, dije viene el desmadre, va a ser su desmadre, entonces a lo mejor yo nomás tengo la oportunidad de cogérmela y se acabó. Y mira. Yo le pregunté a Brandon, Brandon me dijo, pero siento que no me termina de ser totalmente sincero, siempre hay algo que falta a la historia. Estoy tratando que esto funcione porque me gusta. No va a funcionar si yo estoy en un puto triángulo amoroso, donde soy yo la que queda sobrando. Yo no tengo necesidad de esto. Siento que Carolina desde el principio tiene un recelo con Brandon. Siento que me dio unas piezas del rompecabezas que a mí me faltaban y siento que coinciden perfectamente. Tú esperaste como putos diez días para contarme las cosas reales. Y siento que si no hubiese venido Carolina, déjame hablar. Si no hubiese venido Carolina, estoy segurísima que tú no me hubieses dicho nada. Tú me dijiste simplemente tengo algo en el aire y que ha durado ocho meses o un año. Cuatro meses de diferencia. ¿Por qué? Porque no es mi novia. No es tu novia. ¿Tú estás saliendo con alguien un año? Pues sí. Conmigo no funciona así. Le enseñan un video a Yurgenis que Carolina estaba diciendo mamadas muy exageradas. Y en este momento hasta creo que realmente le creo un poco a Carolina. No mames. ¿Cómo le vas a creer más a Carolina a todo lo que dice y todas las mamadas que hace como verga? Y son mentiras. Yo le he dicho a Yurgenis que le crea la mitad de la mitad, pero le está creyendo el 100%. Y pues bueno, que crea lo que tenga que creerle. Ella, que tuvo problemas conmigo, me ha dicho las cosas que tú no me has dicho que estoy contigo. ¿A quién le creo? La información que yo necesitaba la acaté y ya, tomé mi decisión. De la información que yo necesitaba la acaté y ya, tomé mi explicación. De la información que yo necesitaba la acaté y ya, tomé mi decisión.